Hola, después de casi una semana, un poquito más de una semana ausente, algunos notaron que no subí videos durante todos estos días y me comentaron que si ya me había retirado de YouTube, que por qué tantos días sin hacer videos y bueno, vengo a contarles un poquito qué fue lo que pasó, estuve ausente por motivos de salud, no míos, de Meli y como fueron algo fuerte, pues la verdad ni cabeza ni ganas de estar acá grabando y bueno, con decirles que tampoco estuve aquí en mi casa, como siempre ya saben que Diego me hace el favor de cuidar a mis animales mientras yo no estoy y bueno, en toda esa semana estuvieron al cuidado de Diego y apenas yo vengo llegando para ponerme al corriente con todo lo que pasó, así es que pues ni siquiera estuve aquí, pero bueno, mis pollos afortunadamente ninguno enfermó durante mi ausencia, todos están bien, que es lo que más me preocupa, que enfermen mientras no estoy por el hecho de curarlos, pero no, ninguno enfermó y bueno, yo les iba a grabar creo que la ovoscopía un poquito antes, pero pues por estas razones ya no pude y bueno, ahorita mi gallina se levantó, aquí le puse un poco de comida como pueden ver y se levantó y pues me vengo encontrando con la siguiente sorpresa, miren nada más, cuántos huevos le había puesto, si no me equivoco creo que le puse 14, ahorita nada más tiene 3, 6, 7, 8, 9, 10, rompió otro y esto creo que fue apenas, la verdad ni idea tengo, yo no he estado, pero miren, fue un huevo desafortunadamente de los café oscuro y pues ya todos los demás huevos están manchados, iba a hacer el cambio de la gallina a tratarla de hacer que incuben el suelo, porque en algún momento creo que sí, así le hice con una gallina, no recuerdo si fue con ella misma que hice que incubaran el suelo para que no, no hubiera tanto problema de huevo roto porque en realidad no sé por qué los rompen, pero bueno, se atravesó esta emergencia y me tuve que retirar, obviamente mi hija es mi prioridad, así es que no estuve, por lo tanto no me alcanzó el tiempo para hacer el cambio y bueno, pues mi gallina sigue aquí, ya rompió otro huevo más, como pueden ver, ya ni modo, pero bueno, me falta ver cómo está eso de la ovoscopía, entonces probablemente la cambie a suelo, no lo sé, es lo que voy a ver ahorita, nada más que quería avisarles el por qué no había estado haciendo videos y pues la actualización de mis animales más que nada, porque bueno, eso es lo que a ustedes les interesa. Así va mi gallina clueca, no sé si también los rompa porque ella quiera, la verdad, porque me comenta mi esposo que no había querido salir del nido, o sea, se podría decir que ahorita es la primera vez que anda saliendo, entonces si no entra ni sale tan a menudo, no entiendo entonces por qué los huevos se rompen, pero bueno, ya ni modo, la verdad con todo lo que pasé, siento que esto de los huevos pues es mínimo a comparación de la salud. No quiero entrar tanto en detalle, la verdad, pero afortunadamente ahorita Meli está bien, estamos a espera de resultados de muchos estudios que le mandaron a hacer y falta pues el diagnóstico y todo eso, pero la verdad no quiero hablar de eso, no me siento bien, pero también quería cumplir con avisarles que onda y pues tratar de llevar el seguimiento de la gallina. Ahorita ella ya se va a meter por lo que veo, siempre deja así, a pesar de que yo le pongo un montón de semillas, siempre deja así, no se le acaba y bueno, ahí va para adentro. No sé si le alcance a hacer el cambio del nido, porque también les aviso que voy a volver a estar ausente la próxima semana, no sé cuántos días, pero bueno, ya saben por qué y así no subo video, pues probablemente es porque todavía no estoy aquí. Y bueno, trataré de grabarles la ovoscopía lo más antes posible, antes de que me vuelva a ir, para que veamos qué onda con la gallina, porque bueno, ay amigos, es tanta las otras preocupaciones que ya no sé ni qué es lo importante en mi vida. Bueno, con la gallina cloaca, pues solo eso. Actualización de acá arriba, los pollitos todos bien, ahorita tienen su buche bien llenísimo, ya les puse agua. Quiero hacerles limpieza total de estos tres canceles, solo que no he traído a serrín, pero ya espero hacerlo. Miren, ahí está Pepe y su mujer, y a pesar de que tienen la puerta abierta, no se bajan, porque no lo sé, han de preferir estar ahí adentro, porque la verdad que sí hace calor. Y como pueden ver abajo, dejé salir a Boogie, Boogie anda libre ahorita, pues nada más custodiando a los que están aquí, porque es lo único que hacen, no se baja. Y como ya no se pelea con Mocte, pues por eso aprovecho para dejarlo libre. A estos ya les di de comer, y les puse agua, así es que bueno, pues hasta ahí con la actualización con ellos. Corne, como saben, siempre se la pasa libre. Y bueno, ahí anda el corne. Ya me dejó bien cagada toda la lámina, el techo de la lámina, porque es ahí donde duerme. Pero bueno, ya se acostumbró a andar libre, entonces es lo bueno. Voy a acomodar esta, porque luego el Mocte empieza a picotear mi planta. Esta planta es un manzano, y como esto está muy cerquita, y él está alto, le alcanza a picotear. Miren cuánto durazno. Aquí está Mocte, Mocte está bien. Ya salió súper de la enfermedad, mírenlo. Ya está como si nada, amigos, como si nada hubiera pasado. Entonces me alegro que Mocte esté bien. Ah, estos ya les había dado de comer, pero no hombre, siempre están como si yo nunca les hubiera dado nada. Miren. Ya las gallinas grandes tienen su buche de pelota, pero aún no se quieren más. Estos no tienen llenadera. Ya no les voy a echar tanto, porque luego les doy alfalfa y ya no les cabe la alfalfa. Bueno, vamos ahora con las muchachas grandes. Le he hecho para que me dejen pasar, porque si no, no me dejan pasar. Listo. Ya estamos aquí adentro. Con las muchachas, ninguna novedad. Todas están bien. Los dos gallos están bien. La novedad sería que en estos últimos días no ha habido huevos. No sé si no han puesto o no sé si los han roto. Les digo, no he estado presente, no he podido estarlas observando. Entonces, quién sabe. Yo cuando veo que ellas rompen huevo, me doy cuenta porque tienen en su pescuezo, mayormente las blancas, se les nota más. Obviamente tienen yema. O sea, están como embarradas de yema. Y ahorita pues a todas las veo blancas, blancas, blancas. No les veo rastros de que hayan roto huevo. Entonces probablemente no han puesto. Pero pues quién sabe. Siguen estando las cosas iguales. El nido igual, todo igual. Y hace unos días, bueno, hace más de unas dos semanas, sí había estado recogiendo huevos. Entonces se me hace raro. Pero bueno, quién sabe. Créanme que cuando ahorita me pasa algo así tipo de que la salud de Meli, por ejemplo, no está bien, ya no me dan ganas de sacar más pollos porque cuando eso pasa, pues me tengo que ir. Y obviamente el cuidado de tantos animales estando lejos me preocupa. Y más porque pues toda mi responsabilidad se la pasa a mi esposo. Y digo, él sin problema me ayuda. Pero como quien dice, yo no estoy, o sea, estoy lejos, pero tampoco tan a gusto ni tan tranquila. Porque sé que tengo varios animales, pues a mi cargo que no estoy con ellos. Entonces, bueno, cuando me pasa algo así, la verdad sí me cuestiono el tener más. Porque pues como son mascotas, pues me preocupan. Obviamente, no es como que, pues ya saben ustedes como quieran mis pollos. Pero bueno, de ellos no hay ninguna novedad. Más que eso de que les digo que no he recogido huevos. Y realmente no sé si no han puesto o qué es lo que les está pasando. Coco no quiere comer del suelo, quiere que yo le dé. Mírenla. Hay un montón ahí en el suelo y no quiere comer del suelo. Aquí está Popesa, justamente, miren. Yo creo que les da flojera, les da calor, quién sabe. Pero miren, prefieren estar tragando de mi mano. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no inventes! El coque pica muy feo. Pica muy feo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Gracias por ver el video. 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 Gracias.